Tiene más de 1.500 metros cuadrados cubiertos y bueno, ustedes ven la alegría de la gente y de los profesionales porque la verdad que es de estos hospitales a los que nos está acostumbrados el señor gobernador a tener para toda la gente de San Luis. La inversión que se ha realizado en este hospital es de más de 41 millones de pesos entre lo que es obra pública y lo que es equipamiento. Donde vemos, ustedes ya han podido recorrer que el equipamiento que hay es de última tecnología. Próximamente también vamos a inaugurar el de Fortuna que también está terminado, así que bueno, seguimos con estas inauguraciones y más salud pública para la gente de San Luis. Aproximadamente son 28 personas las que están trabajando. Ustedes recuerden que siempre hay guardias y demás. Bueno, cuenta con servicio de kinesiología, psicología, asistentes sociales, médicos, pediatra, odontología. Un laboratorio que es la diferencia que tenía con el CAPS anterior. Es un laboratorio, bueno, donde tiene todo un equipamiento, como les dije recién, de última tecnología. Este hospital tiene un alcance de más de 2.000 personas con toda la gente de acá de Nueva Galia, la gente de la zona rural y la comunidad menonita que está toda en la zona. El gobierno de Macri solamente terminó un hospital pero no ha licitado ningún hospital y el gobierno de Alberto ya ha licitado 11 hospitales. Este es el gobernador del pueblo, el gobernador de la gente, el gobernador de la salud pública. Trabajo acá en el Centro de Salud Nueva Galia, soy enfermero, licenciado hace 18 años. Una obra espectacular gracias al gobierno de la provincia, al Ministerio de Salud. Los vecinos de la localidad quedaron encantados con esta obra. Cuando invierten salud, invierten educación y invierten todo lo demás. Es una obra muy importante que realiza el gobierno. Para mí todo un desafío, es algo muy lindo poder estar acá para los pacientes de Nueva Galia y los pueblos cercanos. Así que bueno, espero poder tener la alegría de poder darle lo mejor a los pacientes. Y una alegría enorme ser la primer bioquímica acá en Nueva Galia para todo el pueblo. Voy a estar acá en la residencia y bueno, veré si puedo viajar a San Luis algún día, pero por lo general acá en la residencia. Súper amobladas, equipadas, así que muy cómodas. La obra esta es magnífica, no solamente para mi pueblo, sino para la zona aledaña, ya que digamos, por Nueva Galia al ser un punto logístico, pasa mucha gente y bueno, los pueblos vecinos también asisten a nuestro centro de salud. Nueva Galia ha crecido bastante, así que cada vez que hace una obra el gobernador acá, estamos consustanciados con él y bueno, obviamente que nosotros apoyamos toda su gestión porque creemos que es lo mejor para San Luis y sobre todo para nuestro pueblo, para Nueva Galia en sí.